La preselección que hemos hecho, estamos muy contentos con la participación aquí de los atletas que tenemos ya en el comienzo de la preparación, estamos muy contentos con el trabajo que se ha venido haciendo, los atletas le hablamos de disciplina, le hablamos de la cohesión de equipo y le hablamos de campeonato porque también le hemos hablado de que esto es una preselección, que todo el mundo tiene que estar enfocado en que ya nos toca ganar un campeonato y en eso estamos y sabemos que los muchachos manteniendo esta disciplina de los que comenzaron ahora y los que se incorporarán después, manteniendo esta disciplina y esta cohesión que tenemos creo que vamos a hacer grandes cosas. Te quería hablar también sobre los entrenadores que tenemos, tenemos unos entrenadores aquí de apoyo, tenemos entrenadores que estaban en el equipo ya, que es un colectivo muy unido, un colectivo que creo que si seguimos unidos así como estamos, podemos sacar como te decía grandes provechos y estamos todos contentos y felices de la preselección como ha ido el comienzo de la preparación. Ajá, sobre lo que han trabajado básicamente, lo que piensan. Bueno, mi vida, estamos a ver desde el clásico, estamos haciendo un trabajo bastante bueno, en la serie nacional estábamos haciendo un monitoreo porque tú sabes que empieza el campeonato ya panamericano, comienza desde la serie nacional y entonces hicimos un monitoreo en la serie nacional donde los atletas que participaron son atletas que están ahora aquí y entonces hicimos un monitoreo y los atletas llegaron, no en la forma quizás que queríamos, pero ya los atletas los convocamos que estuvieran haciendo algo en provincia y los atletas estuvieron haciendo algo y llegaron por lo menos no llegaron en cero, llegaron en una forma que no es la última, pero están trabajando para esto.